los jueves a las 18 horas, y hoy vos sos nuestra protagonista. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones, que siempre están activos. Te veo muy linda, Mariana, así que... A ver, vos también. Si vamos a tirar, no a la vos. Le comentaba a Mariana ayer que de alguna manera vos sos nuestra musa inspiradora, porque allá por el año 2010 participamos en un congreso de teletrabajo que vos organizaste en Ciencias Económicas, en CABA, y cuando terminó esa reunión salíamos de la conferencia y le dije a Mariana en el camino, vamos a crear una cárcel de teletrabajo, y ahí nació. Ahí nació, porque nos dábamos cuenta en esa época, en el 2010, que vos, junto con otro grupo de impulsores, que ya se venía hablando en Latinoamérica, y cuando te conocimos vos nos venías diciendo no, pero ya se viene trabajando y hay países hermanos que ya hay, o ministerio o ley, dijimos, bueno, cuando me lo dice el SIDE, bueno, empecemos a sensibilizar desde la plata capital de la provincia y desde la Universidad Nacional del Trabajo, desde el 2010 empezamos nosotros. Y ahí empezamos a afianzar, compartir investigaciones, ¿no? Bueno, ¿qué mirada nos hace Sonia este año, este momento? Bueno, primero les voy a contar que después que hablé ayer con Alcides y me hizo esta invitación para hoy, me emocionó mucho saber eso, no lo sabía. Y uno a veces cuando hace cosas nunca sabe el impacto en realidad que pueden tener, bueno, a veces una simple charla que uno puede dar. Así que, bueno, la verdad que fue como una alegría, les diría, inesperada, que me hicieron muy feliz y verlos a ustedes es siempre una alegría. Bueno, mira, con respecto a la mirada que hacemos ahora, ¿qué te puedo decir, no? Veinte años mostrando a veces diferentes aspectos del teletrabajo, tanto buenos como no, y necesidades a veces que eran difíciles de resolver para nosotros, y que ahora se está, justo ahora, ¿no? No sé si ya habrá terminado la discusión en el Senado. Hoy se trataba la definitiva. Claro, empezaba a las 14.30 y habíamos estado haciendo, bueno, no sé, durante muchos años el empuje a través del Ministerio de Trabajo como para que pudiéramos tener algún tipo de regulación. Bueno, las cosas como que fueron avanzando mucho durante estos años, pero evidentemente ahora es la expansión y el momento del teletrabajo. Así que creo que la ley es oportuna en cuanto a que en muchos casos, y dada la cantidad de personas que están teletrabajando en este momento, se necesita tener algún tipo de claridad, ya sea tanto para el trabajador como para quien contrata, ¿no? A estos trabajadores. De todas formas, bueno, qué sé yo, hay como que siempre hacer ajustes y cosas, pero es un paso importante. Yo creo que, excelente, empezamos a volver a coincidir, pero este año fue un, a ver, una paliza, ¿no? Para todos nosotros, más allá que puntualmente lo veníamos hablando, a vos te debe haber pasado desde tu lugar. A nosotros, la gente nos empezó a asociar, muchos amigos, familias, de otras organizaciones. El teletrabajo, ahora todo el mundo. Mariana, eso es lo de ustedes, te debe haber pasado a vos, Sonia, seguro. Sí, sí, me pasó mucho, pero también me da mucha alegría ver que hay muchas personas que están preocupadas por el tema y hablando, y en la mayoría de los casos hablando bien, no explicando lo que realmente nosotros entendemos por teletrabajo. Y si uno hace memoria, cuando empezaba, encontrar buenas definiciones, y gente que no se confundiera o malinterpretara, que no estábamos hablando de otra cosa más que de trabajo, más que de, bueno, de esta posibilidad que da la sociedad de la información y estas tecnologías de la información y la comunicación para poder trabajar y, bueno, y tener una forma de sostenerse, bueno, me dio también una gran satisfacción, ¿no?, de ver que hay un montón de personas alrededor del tema y que ya no es solo unos pocos, un puñado entre los que los cuento, como estábamos al principio, intentando que en cada reunión, que en cada documento, ¿no?, que apareciera el tema y siempre remando, y ahora ya sale solo. Y creo que eso ha sido un gran cambio, ¿no? Esto es, bueno, muy satisfactorio para mí que eso suceda. Y sí, me pasó, me pasó como a ustedes, que, bueno, la gente nos asocia, que por un lado también eso me gusta, me alegra que la gente sepa que hemos marcado a lo mejor un rumbo y tal vez enderezado algunas cosas, porque me daba la impresión que cuando nosotros empezábamos el tema estaba muy distorsionado, incluso la gente no quería ni siquiera llamarlo teletrabajo, porque, bueno, había recibido una serie de mails y se hacían estafas y había ventas piramidales y todo alrededor, ¿no?, de la temática, y que fue difícil despejar y que las personas pudieran comprender que era lo que queríamos transmitir. Las universidades hicieron un rol muy importante, ¿eh? Yo, bueno, desde la Universidad de Buenos Aires, que me dio la posibilidad de empezar el proyecto, y ustedes, bueno, en la Universidad de La Plata, que, bueno, sin duda, siempre las universidades deben estar a la vanguardia y la gente confía, ¿no? La gente confía. Ahí, Sonia, te quería comentar, porque para los oyentes que no te conocen, Sonia ha participado desde el principio, los primeros proyectos de legislación laboral, en la época del ministro Tomada, pasaron por las manos de Sonia desde el principio, así que está medio como desde el principio, Sonia, con este tema. Así que es un reconocimiento que nosotros te hacemos a vos, ¿eh?, más allá de que... Bueno, gracias, pero no era la única, ¿eh? Nosotros desde la universidad, bueno, el proyecto de la universidad es del año 2000, en el año 2013 pidió la comisión, la comisión se armó, tomada, bueno, fue muy, no sé, muy razonable en comprender el momento y entender qué era lo que nosotros estábamos planteando, y se convocaron ahí actores de las relaciones del trabajo para presentar un proyecto. Fue un proyecto que tuvo media sanción en el 2007, y fue discutido, o sea, tal vez lo más importante de ese proyecto es la intervención y la participación que tuvieron, bueno, tanto gremios como cámaras, por supuesto el ministerio, la sociedad civil, la universidad, ¿no? Creo que los actores alrededor de ese tema fue como muy valioso, por eso fue un proyecto que llegó, tal vez un proyecto más amplio que el que se está planteando ahora, porque se dejaba más libertad a los convenios colectivos, pero la definición, por ejemplo, que se está leyendo ahora es la misma, y muchos de los puntos que se trataron en aquel entonces están plasmados en el proyecto que se está presentando ahora. Exactamente. ¿Sabés lo que veo y creo que coincidiremos los tres? Estamos en un punto de inflexión con el tema de la pandemia, que este año cuando se presentan varios proyectos de todas las fuerzas políticas, y desde diputados se unifica con el acuerdo de las fuerzas políticas, eso demuestra un gran valor de los políticos, de los sindicatos, de la participación, la unión. Los debates fueron muy interesantes, nosotros participamos de debates con sindicatos, te hemos visto a vos que has participado, cuando pasó al Senado, bueno, resistencia de los muchos empresarios, que es entendible la resistencia, pero bueno, nosotros sabemos de que, es como vos lo mencionaste, se va a ir ajustando, tiene que haber una ley que empiece a regular y defender derechos de un trabajador real en relación de dependencia. Este es el verdadero teletrabajo, es el concepto que nosotros defendemos, bajo una ley donde haya acuerdos colectivos de trabajo. Por eso es lo que nosotros venimos impulsando, ¿no? Claro, nosotros, hablando con los sindicalistas, por ejemplo, nos hacían ver este detalle, que no les hacía mucha simpatía a mucha cantidad de teletrabajadores, porque ellos decían, supongamos una planta de 100 trabajadores presenciales, si tengo 60 que teletrabajan, empiezo a perder el control de las personas que son de mi sindicato, porque están trabajando en su casa y no van a la oficina. Ese problema había en el mundo sindical, así que lo plantearon y lo plasmaron de alguna manera y trataban de plasmarlo en la ley. Sí, bueno, eso es discutible, ¿no? Porque si ustedes miran todos los movimientos sociales que organizamos a través de WhatsApp, hoy, antes mail o listas de correo, realmente no se pierde el poder, ¿no? Si uno quiere manifestarse y hay algo que realmente amerita que los trabajadores se movilicen, los trabajadores lo hacen. Lo hacen, sí. Así que yo creo que es más un temor, pero que hay que ayornarse a esta época y hay que tener en cuenta los medios que tenemos y no perder de vista que este momento tan, tan difícil que han tenido que vivir las personas, muchos han podido mantener sus trabajos porque han estado teletrabajando y no solo, digamos, por lo menos, aunque el tema económico sabemos que está deprimido y que es difícil, pero por lo menos late, está vivo, digamos, y gracias a muchas personas que están teletrabajando. Y el otro tema fundamental es que esto es una pandemia y que hay que cuidar la vida de las personas y qué mejor que el cuidado que uno puede autoproveerse estando en un lugar resguardado como es el hogar y digamos que tanto la vida como el trabajo realmente hay que sacarse el sombrero ante esta posibilidad de poder trabajar. Y eso los gremios no pueden olvidarlo, ¿no? Tienen que tener en cuenta que esto fue posible gracias al teletrabajo. Y por otro lado, yo creo que vamos a tener mucha información y mucha gente que ha hecho pruebas con respecto a qué le resulta esta modalidad, ¿no? Conocerla a fondo. Entonces, ahora sí va a poder tomar una posición más allá de los libros y de lo que se le va a tener su propia vida, esa experiencia como para decir, bueno, si es una forma de trabajo que le interesa o no le interesa, pero ya no es por lo que los otros le cuentan, sino por lo que ha vivido. Y espero que, bueno, con el tiempo esto se pueda extender, que haya más aplicaciones de parte de empresas que a lo mejor antes no lo practicaban y que pase a ser una decisión, ¿no? No tanto una imposición como nos tocó vivir en este momento, sino una decisión a conciencia y después de haber vivido toda esta experiencia, ¿no? Que tuvimos que pasar. Y espero que pase pronto. Por lo menos la pandemia que pase. Esta pandemia nos cambió la forma de ver, los valores, ¿no? Muchas cosas nos removió y yo creo que más allá pase lo que pase pronto o si hay que seguir, hay que cuidar las emociones, que también dentro del teletrabajo es un punto que también habrá que reconsiderar, ¿no? El tema de las emociones. Mira, yo quiero aprovechar este espacio porque conozco mucha gente que tuvo que, como vos decís, gracias al teletrabajo no perdió el trabajo, algunos dicen que trabajan de más, etcétera, pero quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano, Nicolás Moretti, que, bueno, toda la familia, estamos viviendo una situación muy especial, pero por el tema del COVID, él está internado. Ah, lo lamento mucho. Que se recupere pronto. Que se recupere, gracias a Dios, se está evolucionando, lamentablemente rindo un homenaje en este programa a mi cuñada, querida Cristina, que falleció, pero se le ocurrió llevar la computadora. Nosotros dijimos, este está loco. Y gracias a eso, dentro de todo, que se está recuperando, está teletrabajando él. Así que, bueno, hermano querido, te felicito porque a pesar de todo lo que está pasando, gracias a las redes, a que el hospital y Pensa lo ha permitido, bueno, eso le está haciendo bien para su recuperación. Y como él debe haber miles de casos, o que tenga un familiar enfermo, o una mujer que se quedó asistiendo a sus hijos, que ya no puede viajar, preservaron los trabajos, ¿no? Así que rindo homenaje y mi honor, gracias a esos empleadores y que han aceptado estos cambios a pesar de la resistencia, ¿no? Claro. Y ustedes se imaginan lo que hubiese sido una pandemia de estas características sin esta tecnología y sin tener actividades que realizar como gracias a que podemos tenerlas y que tenemos empleadores que nos pueden mantener los puestos de trabajo. Yo realmente sería tremendo, ¿no? Una época como otras pestes, ¿no? En la historia que sucedieron y que no existía esta posibilidad debería haber sido realmente muy duro, ¿no? Para nosotros es difícil ahora, me imagino para ellos en aquel momento debería ser muy tremendo. Así que tenemos muchas cosas que agradecer a pesar de, bueno, de todo lo malo que ya conocemos y que ha traído este virus tan inesperado. Es verdad. Bueno, habrá que... Estoy pensando en los empresarios, ¿no? Vos sabés muy bien, Sonia, que yo fui muchos años teletrabajadora de una empresa multinacional. Y si bien tuve acuerdos con el Ministerio de Trabajo, la superintendencia, padecí estar fuera de convenio. Hoy me doy cuenta que ese padecimiento no se va a vivir más porque va a haber una defensa a través de la representatividad sindical y con esta nueva ley. Se van a respetar acuerdos colectivos de trabajo. ¿Podrías vos explicarlo un poco? Vos sos licenciada en recursos humanos. Relaciones del trabajo, sí. Sí, yo soy... Sí, Relaciones del Trabajo es justamente esta parte donde tratamos de que las personas sean los más felices posibles en sus ámbitos de trabajo, ¿no? Y donde todas las partes tienen que cuidarse y beneficiarse al mismo tiempo. Porque si beneficiamos a uno en desmedio del otro tampoco va a funcionar. Esto es como que tenemos que tratar de ir todos hacia el mismo lado. Yo creo que la ley fija bases interesantes porque lo que siempre decimos que no hay diferencia entre un trabajador presencial y un trabajador que está en su casa utilizando estas tecnologías teletrabajando. Me parece que eso por lo menos es básico. Que las personas no se sientan que van a perder sus sueldos o que se les va a disminuir o que no van a tener los mismos derechos que los trabajadores presenciales. De todas maneras, yo siempre pienso en estas leyes como una transición hacia lo que es este trabajador que se va perfilando cada vez más. A medida que transcurre el tiempo lo podemos observar más. No es lo mismo que el trabajador industrial. Y que a veces las leyes si bien es importante que protejan este momento y demás, seguramente va a necesitar con el tiempo leyes más específicas, más propias, en donde no se limite la posibilidad del teletrabajo como ahora nos vemos un poquito obligados porque son las leyes que tenemos y la RT, por ejemplo, nos pide que esté en la casa y que declaremos el domicilio. Ahora sí, somos independientes, sabemos que podemos trabajar en cualquier lado y que no necesitamos esa limitación para poder teletrabajar. Por eso digo, bueno, está bien, la ley, digamos, va a proteger y yo creo que es como una transición. Con el tiempo el trabajador va a ser trabajador este donde esté, no importa dónde está. incluso como la llama o como se lo suele identificar al teletrabajo ahora, que es el home office, es un estadio antiguo del teletrabajo, ¿no? Exacto. Es un estadio donde comenzó la posibilidad de trabajar a distancia en el hogar, pero porque las tecnologías no acompañaban las posibilidades que se dieron después con el tiempo de que sean portables, de que las podamos trasladar y demás, ¿no? Así que si vemos, por ejemplo, hace poco hicimos una investigación en donde escribí el capítulo de Argentina con la OIT, el libro salió hace poquito, y ellos hablan, o por lo menos lo que se discutía en esta investigación era los estadios, ¿no? del teletrabajo. Entonces se hablaba del primero como el home office o el trabajo en la casa, el segundo estadio como el trabajo móvil producto de que la portabilidad y que la desmaterialización, digamos, de los dispositivos y el último ya ahora ni siquiera necesitamos llevar nada porque con el celular y una nube, ¿no? Entonces le llaman el trabajo virtual, pero todo dentro del paraguas del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo abarca todas esas diferentes eras, por eso me parece bueno que, bueno, que podamos explicar bien que si bien es importante ahora regular todo lo que está pasando alrededor del home office, entendamos que es un estadio superado, ¿no? Tecnológicamente está superado, lo que nosotros siempre vamos un poquitito más atrás y necesitamos ir cubriendo estos pasos, pero que con el tiempo seguramente lleguemos a legislaciones donde se perfile un trabajador que tenga más que ver con la sociedad de la información. Correcto, estoy de acuerdo. Mira, me viene a la memoria la entrevista que le hicimos a Gerlaine Segura de Colombia. Sí. Que te conoce y sé que... Sí, un amor, un amor, claro, de Medellín. En Medellín, Colombia. Y justamente coincide con lo que vos decís, porque ella decía que tuvieron una primer ley y como todo el avance de sus experiencias a veces positivas y negativas con la pandemia, hubo que hacer ajustes a la ley. O sea que evidentemente si nuestros hermanos ya están latinoamericanos están avanzados, nosotros empezamos con el puntapié y seguramente vamos a ir innovándola, seguramente estaremos más... Igual, fíjate que a nosotros siempre nos han tomado como pioneros en Argentina y no tenemos la ley, ¿no? La vamos a tener ahora. Eso fue... Podríamos haber sido los primeros porque el proyecto que nombraban recién que presentó Tomada en la época de Néstor Kirchner se presentó en el año 2007 y la ley de Colombia es del 2008. En el mismo mes y casi los mismos días que salió la de Costa Rica que era un decreto del Ejecutivo, digamos, ¿no? La de Colombia era una ley y la de Costa Rica era un decreto. Pero nosotros podríamos haber sido primeros si hubiésemos tenido la sanción también en senadores. Pero la gente igual nos toma como pioneros y yo, bueno, tuve el gusto de participar de muchas de las leyes de la región, bueno, estando en contacto con los policy makers de los distintos momentos y aprendiendo obviamente de cuáles eran las discusiones y cuáles eran los planteos y de los avances y retrocesos como bien decías Mariana alrededor de las experiencias que se tuvieron con posterioridad, ¿no? Perfecto. ¿Algo más? Tenemos tantas preguntas para hacerse, pero bueno, queremos ver también que nuestros tiempos... Te comentaba que acá hemos escuchado mucho esta crítica en La Plata por el lado docente, no pensábamos nunca que el tema del teletrabajo iba a explotar por el lado docente porque nos hemos enterado que los alumnos llaman a cualquier hora a sus profesores en cualquier momento de la noche, del día, inclusive profesores de la Universidad de La Plata que han estado tomando exambles durante 10, 11 y hasta 12 horas. Finales orales. Sí, tremendo, es una carga laboral muy fuerte, ¿viste? Y entonces se quejaban de cómo no está regulado esto, queda en el aire, no hay ley. Incluso nosotros en muchos eventos hablábamos de que pongan a los docentes, ¿no? Cuando nos daban la estadística no estaban considerados los docentes y había ya cantidad de tutores, cantidad de aulas, ¿no? Nos decían hay tantos teletrabajadores y nosotros le preguntábamos si contaron a los profesores, a los docentes tanto universitarios como secundarios, en general no era parte de la estadística, así que me parece bien que de pronto surja esto. La ley incluso habla de este derecho a la desconexión. Es un poco confusa, ¿no? la letra, la letra, pero bueno, habrá que ver, yo creo que en principio es importante que esté, porque todos necesitamos manejarnos con cierto orden, ¿no? Con nuestra vida y esta conciliación si no sería muy difícil, ¿no? La conciliación que todos buscamos de trabajo y vida personal o individual o como quieran llamar. pero de todas maneras hay que tratar de buscar ciertos equilibrios y ver si uno responde o no y ver si ponemos algún determinado tiempo para que la gente se comunique, pero creo que es de las dos partes, tanto de uno como de, tanto como el que recibe la comunicación como el que la emite. Así que, y la ley parece ser que va en un solo sentido, es lo único que he visto como que, bueno, la gente no está del todo convencida de cómo es la letra de la ley, ¿no? Porque uno puede mandar, pero el otro tiene que reservarse el derecho de responder y la ley parece estar predactada como al revés, ¿no? Como que no se le puede mandar. Claro, coincido, pero también hay otros de los puntos que hablan sobre trabajo por objetivos, o sea que quizás de acuerdo a cada empleador y empleado, supongo yo, estimo, que cuando se empiece a interpretar o si hay algún organismo que lo regule, tanto Nación, entendemos que después se bajarán las provincias, habrá que interactuar entre, ese punto de inflexión, entre el trabajo por objetivos, no por cumplimiento horario, y cumplimiento horario como si hacía otro presencial más en un momento la desconexión, ¿qué quiero decir? Quizás, bueno, un día te toque trabajar 10 horas, pero el otro día a mí me ha pasado, lo compensé, bueno, mirá, te quedás menos horas, o sea, no es tan obligatorio el cumplimiento de horarios sino de objetivos, de ahí debe ser el tema de la desconexión, ¿no? Y coincido, no puedes superponer la vida personal, ¿no? Sí, este es un combo, ¿no? Complicado de resolver, por eso creo que es importante también el tema de los convenios, porque es un tema a tratar, esto depende, por supuesto, de cada actividad, trabajar por objetivos sería, para mí, óptimo, ¿no? Pero yo sé que hay personas que hacen horas extras, por ejemplo, entonces, ¿cómo de pronto en los días de teletrabajo empezaría a jugar este tema? En algunos casos incluso ahora en la pandemia y en el Estado, que ustedes saben que yo estoy en el Ministerio de Economía desde hace unos añitos, sé que se siguieron pagando, por ejemplo, las horas extras a las personas que lo venían cobrando producto, bueno, de esta urgencia que hubo para implementar el teletrabajo, no sé después cómo seguirá funcionando o no, pero creo que acá hay un punto de la negociación, ¿no? que se hace interesante y después hay personas que prefieren su libertad y no tanto control en cuanto a hacer las horas extras y ahí hay otro grupo de personas, ¿no? que, que bueno, que también habrá que ver y después hay trabajos que es difícil trabajar por objetivos porque incluso tu trabajo, Mariana, vos te acordarás, por lo menos lo que yo recuerdo era estar un poquito a disposición de quienes requerían tus servicios dentro de un horario. Exacto. Entonces, a veces, bueno, es difícil trabajarlo por objetivos, así que tenés, vamos a tener todas las variantes en estos puntos, ya sea, trabajo por objetivos, el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión, el tema del cumplimiento o no cumplimiento de un horario, ¿no? Y el tema de las horas extras. Yo creo que ahí no, para mí no hay otro camino más que el de la negociación, ¿no? Y el de, bueno, ver cómo acordamos en estos puntos para que, digamos, todas las personas que quieran seguir con esta modalidad no se vean afectadas por la modalidad, ¿no? Sí, coincido. También lo que yo veo, lo que le ha pasado a los docentes y alumnos, que no solo que están teletrabajando, telestudiando, sino que no contaban con una, no estaban preparados, no estábamos preparados acá en Argentina con un campus virtual, porque tengo muchos colegas, amigos, docentes a la vez que usaban, por ejemplo, eso es reclamo tanto del docente como los papás y los alumnos. Ah, y por ejemplo, me dan clases por Zoom, me dan el material por medio, entonces el docente y el alumno quedaban trastornados, quedan trastornados con esa mezcla, entonces, digo, bueno, acá está faltando que en Argentina, que desde el Estado, o emprendimientos, haya campos virtuales para que esté todo un entorno de preparación, en ese caso estoy hablando del campo docente, ¿no? Sí, acá en este tema, bueno, yo entiendo que fue un poco la urgencia y que muchas, digamos, centros educativos no pensaban que iban a trabajar de esta forma, ¿no? pero sí, como bien decís, hay muchas plataformas que incluso son gratis, que teniendo un sitio web de la institución se pueden instalar ahí y sería muy fácil organizarse, creo que hay un tema de poco tiempo y a lo mejor un poquito de desinformación también, pero siempre aparecen no gente que, bueno, que puede orientar y que puede decir, pero incluso sin gasto más que del mantenimiento se podría instrumentar rápidamente. En el caso de que no se quiere instrumentar una plataforma se puede armar como bien dijiste vos Mariana un entorno, digamos, poner dentro de lo que es una página en el colegio bueno, todo lo que se va a usar. Si vamos a hacer la videoconferencia por Zoom poner en una página donde todos entren a lo mejor con una clave o bueno, como se organiza el colegio que diga bueno, en Zoom tales días vamos a hacer las clases presenciales los documentos los vamos a guardar en Drive o en Dropbox o lo que la gente esté acostumbrada a utilizar. Bueno, no sé, digamos, todas las herramientas que decidan utilizar que estén puestas en un solo lugar entonces la gente solamente vaya ahí y pueda saber qué hacer con determinado, si le dan una tarea donde la pone, bueno, porque la maestra también se puede volver loca con mails que van y que vienen de 30 alumnos. Les digo porque cuando nosotros hacíamos las investigaciones y las hacíamos a veces con recursos muy escasos a veces era difícil instrumentar algo muy organizado pero teniendo un entorno donde nos poníamos todos de acuerdo en qué herramientas utilizar eso nos facilitaba muchísimo y no teníamos a los investigadores diciendo el documento terminado donde lo poníamos el documento que vamos a trabajar la bibliografía de tal cosa se había perdido bueno entonces eran miles de mails y la persona que tenía que coordinar todo eso terminaba enloquecida y a veces hay pequeñas cosas que nos permiten organizarnos y que tiene que ver con este trabajo de colaboración que no solamente es aplicable a un ámbito productivo digamos sino también a los ámbitos educativos y que con un poco de información y con un poco de bueno de dedicación a poder escuchar cuáles son las necesidades del otro se pueden solucionar y hay mil cosas incluso sin gastar ¿no? que es lo que está a disposición es verdad yo creo que es una pregunta ya que sos empleada pública que hay resistencia muchos creen que la administración pública no se va a poder implementar o no se va o no se quiere ¿cuál es la experiencia tuya de gente del Ministerio de Economía que vos conozcas o particular? ¿cómo se logró la implementación del teletrabajo? si le dieron los equipos ¿cómo fue eso? bueno fue una urgencia como creo que fue en muchos casos así que no los equipos no los dieron tuvimos en algunos casos algunos gastos extras personalmente me renové mi teléfono y mi computadora porque ya estaban un poco viejitas y para trabajar era como un poco complicado pero el tema en la administración pública yo creo que está a la vista de todos más allá de que a veces uno escucha comentarios como decir ah están en la casa y no hacen nada y cobran el sueldo y qué sé yo fíjense yo leo una de mis actividades es leer todos los días el boletín oficial si uno mira la cantidad de normas que atañen a todas las jurisdicciones y la cantidad de trabajo que se deriva de ahí el presidente digamos que está ahora piloteando un poco todo 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 este tema no podría llevarlo adelante digamos esto de que el empleado público no trabaja cuando está teletrabajando es realmente una falacia yo les digo que estoy realmente tapada de cosas para hacer y como yo imagínense salud bueno ahora empezó a trabajar la justicia todo lo que es el poder legislativo esto es una un caudal de trabajo muy importante ¿no? para que se puedan cumplir todas estas normas y cada uno desde su lugar ¿no? porque si hay que instrumentar el IFE el que trabaja en el presupuesto el que está en el ANSES el que está digamos imposible de llevar todo esto adelante si realmente el empleado público no estaría abocado a las tareas ¿no? así que para mí la experiencia ha sido buena escuché algunas conferencias que se dieron desde gestión pública y de empleo público digamos y realmente ellos valoran ¿no? el esfuerzo que están haciendo muchos que incluso ni esperaban que iban a tener que estar teletrabajando ahora y los resultados se están consiguiendo digamos uno los ve así que cuando alguien diga que no se hace sí es verdad lo que vos decís porque veo que se están instrumentando en las páginas oficiales cada vez más aplicaciones y como cada decreto cada designaciones o definiciones nuevas que se hacen desde el Estado Nacional Provincial doy fe tengo muchos colegas que están trabajando a full sábado y domingo muchas veces implementando actualizando los sistemas cruzando información para que si sacas el IFE se cruza con tal dato o con discapacidad se van cruzando datos los organismos y se ve el trabajo ¿no? pero bueno agarró una pandemia con una carga de trabajo muy grande y gracias yo creo que gracias al teletrabajo las cosas están saliendo muchísimo y mucha gente no se podría Mariana no se podría hacer todo esto que se encaró sin que el empleado público estuviera teletrabajando no hablo de las demás actividades porque me preguntaste puntualmente esta pero creo que se da en un montón de casos la educación la salud ¿no? por supuesto bueno con los cuidados que requiere que requiere esta pandemia y mucha gente ha tenido no solo que hacer su trabajo sino aprender a utilizar un montón de herramientas que hasta ese momento no les habían hecho falta y exige un doble esfuerzo ¿no? de parte de estas personas para hacerlo pero rescatemos siempre lo bueno ¿no? primero lo que decíamos antes la vida y el trabajo lo pudimos mantener pero después mucha gente que está descubriendo de qué se trata esto y que las estadísticas incluso en el estado hablan de que por lo menos el 70% quiere que se mantenga la modalidad tal vez no en el 100% como siempre decimos ¿no? en la medida que existe la posibilidad es mejor siempre un mix ¿no? un mix que también es un tema de convenio yo creo que la ley no tiene que intervenir en cuantos días sí o en cuantos días no y esta ley está bien porque dice que por lo menos un día teletrabajen y hoy por lo menos un día sea presencial ¿no? siempre que se pueda obviamente ¿no? porque sabemos que si la empresa ha reducido sus oficinas o está en otro país o bueno yo siempre soy pero trabajo habrá que analizar los casos más particulares o más extremos pero en la medida que se pueda creo que el mix es lo más conveniente y la mayoría de las personas que yo conozco y las estadísticas lo estamos viendo tanto en el ámbito privado como público muchos quieren la continuidad de esta modalidad así que es cuestión de escuchar es cuestión de escuchar ahora nos cabe un rol importante a nosotros los impulsores digo yo los apóstoles del teletrabajo ahora empiezan nuevos desafíos a ver si vos coincidís conmigo formar líderes virtuales trabajar sobre los vínculos y la comunicación empezar no solo enseñarles herramientas tecnológicas que tuvieron que aprender sino la forma de comunicarse sino la forma de formar líderes de cómo implementarlo el teletrabajo la comunicación el seguimiento yo creo que el Estado acaba de tener un rol importante a través de organismos de aplicación o a través de las universidades o nosotros que somos actores que estamos colaborando muchísimo en algunos lugares creo que nos viene una nueva etapa ¿cómo vemos el futuro de ahora en más? Sí, sí yo creo que ya las herramientas no es un tema incluso por más que se vayan desarrollando una vez que uno aprende uno después sabemos que todas son más o menos van a ir por esa línea así que el tema de las herramientas al principio encararlo no resistirse porque a veces lo que hacemos es no querer aceptarlas o no querer meternos en los temas pero creo que bueno todo lo que tiene que ver como bien decís en los liderazgos y las coordinaciones y entender que esto digamos va a quedarse y que los nuevos líderes van a tener siempre trabajadores que están y otros que no están los gremios también ¿no? van a ver que en sus negociaciones incluso nosotros ya en los congresos antes de la pandemia veíamos como muchos disertantes no estaban y lo hacían vía videoconferencia o sea que nosotros esa convivencia entre lo virtual y lo real cada vez se naturaliza más ¿no? como que podemos estar con personas que están presencialmente y con otros que no están y esto con el tiempo bueno va a ser parte del liderazgo del management de bueno de cómo nos tenemos que ir organizando pero la vida social independiente un cumpleaños digamos no va a ser extraño que tengamos a alguien en la computadora porque no pudo estar o porque está lejos o o porque se debe estar creo que bueno estas cosas de convivencia entre lo real y lo virtual no va a extrañarnos me parece que la vamos a tener que hacer lo que sí creo importante es todo lo que estuvimos hablando antes del trabajo colaborativo ¿no? esto que siempre hablamos y que a veces nos cuesta un poquito esto de trabajar en equipo de dejar la información disponible para todos no solo guardarlo a lo mejor en nuestras computadoras individuales sino saber que hay otro que necesita de eso y seguir y no estar buscándonos cuando necesitamos alguna cosa les digo porque todos estos son temas que tuvimos que ir aprendiendo claro e incluso bueno mi proyecto dentro de lo que es la dirección es también la información documental ¿no? entonces tratar de que todo el mundo que hace algo lo pueda compartir y bueno justamente no es tanto colaborar en el teletrabajo sino en todo lo que es la información en sí para que cada uno pueda desempeñarse sin necesidad de perder mucho tiempo en lo que es la búsqueda que todos sabemos ¿no? encontramos un archivo en la computadora y a veces nos lleva a más buscarlo que hacerlo otra vez ¿no? entonces bueno ese tipo de cosas es como que genera un valor no sé cómo decirlo genera un valor de ser solidario de ser cooperativo con el otro creo que todas esas cosas las tenemos que despertar que por supuesto las tenemos pero que tenemos que ponerlas en acción y en la práctica y bueno este tipo de cosas me parece Mariana que sí que tenés razón que son esas las cosas en las que vamos a tener que desafiarnos y trabajar incluso te cuento así como anécdota que cuando estábamos en la oficina de manera presencial la oficina hace como una L en donde hay dos áreas o dos coordinaciones bastante definidas y separadas y los que estamos en una no sabíamos mucho lo que pasaba en la otra y las reuniones también con el director eran o de una parte o de la otra y una vez cada tanto todos juntos pero ahora que ha sucedido esto y nos manejamos el ministerio tiene Webex así que se hacen estas reuniones nos reunimos todos y uno se entera de todo y me parece fantástico yo realmente conozco ahora lo que hacen todos los otros que a lo mejor no los tenía tan próximos en la oficina y bueno y si a quien pedirle algo cuando yo necesite y lo mismo los demás pero me refiero a que también estas cosas están buenas que las herramientas a lo mejor antes no las necesitamos ahora tenemos un grupo de Whatsapp cuando se necesita algo va ahí todo el mundo se entera la comunicación se ha agilizado muchísimo en este momento mucho más que cuando estábamos de manera presencial sí es como que están de a poquito ir aceptando este cambio de registración documental digital compartida colaborativa pero también digo que en todo este tiempo hay que cuidar las emociones porque no todo cada tanto hay altibajos entonces también nuestros desafíos de todos los que somos protagonistas de estas de proficiar esta moneda de moralidades también enseñar y también hay que ser equilibrado en las emociones ¿no? y somos artífices en esto ¿no? así que bueno me encanta yo estaría horas hablando con vos y los tíos yo también con ustedes me encanta verlos me encanta verlos siempre activos y ustedes que cierres esta nota te dejamos que vos cierres esta nota y qué les puedo decir primero felicitarlos decirle a todas las personas que han tenido que vivir este momento tan difícil que también no dejen de ver las cosas buenas ¿no? que tuvimos oportunidad de bueno de descubrir en este periodo de tiempo por supuesto que nos cuidemos y que y que podamos avanzar y que el trabajo es como fundamental y de ahora en más va a ser sumamente valioso para para todos así que cuidemos sobre todo estas posibilidades y estas estas nuevas formas de trabajar porque van a ser vitales en el futuro así que bueno sigamos avanzando y colaboremos con quien podamos y nos lo requiera vamos vida Sonia y vida el teletrabajo y a quedarse en casa bueno viva acá gracias 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 a ustedes y bueno muy contenta por esta comunicación